A pesar del frío, las plazas entretenidas siguen dando calor estas tardes de otoño, siendo un entretenido panorama para padres e hijos. En cada jornada los más pequeños pueden disfrutar de diversas actividades, como juegos inflables, títeres, talleres y música con el Grupo Corralito. Las próximas plazas entretenidas se realizarán de 15.30 a 18 horas en los siguientes puntos. Sábado 19 de mayo en el Parque Monte Grande. Domingo 27 de mayo, Plaza Perú. Una actividad imperdible que reúne a la familia y divierte a los más pequeños. Gracias por ver el video.